Música Por ahí entendemos que queréis entender vos Música 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 ¡Vamos, eh! ¡Dale! ¡Bien, Jero! ¡Bien, Jero! ¡Bien! ¡Bien, Jero! ¡Bien, Jero! ¡Bien, Jero! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien, Jero! ¡Bien! 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 Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós 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 Estamos bien así, más arriba gordo Teo, con el Lyman Raquea, Raquea, Raquea Mira la marca, mira la marca Simón Alejala Jero Jero Tranquilo, construilo, si De a poquito Busta, alejala rápido con Germán Si, construyamolo de a poco, si De a poco, estamos muy bien Un gol entre cejas y cejas hermano, los dos Los dos No te muevas rojo Un saludo No te muevas ¡No sé nadie! ¡Que vuelta! ¡Que vuelta! ¡Vamos! Segunda ¡Maciencia! ¡Tomarse! ¡Quietos! ¡El pie le muere! ¡Chao! ¡Atención! ¡Garón! ¡Bien! 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 que la próxima es. Se pueden tirar, que te mantengas de pie, Nacho. Se pueden tirar, Nacho. Dale. Dale ahí, Pablo. Hablamos después, Nachito, que no se tire. ¡Miremos adelante! ¡Teo, mira adelante! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Avanse! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¿Están filmando, Sandlu? ¿Eh? No sé. No sé. Cueba el tranqui, igual. Es probala. Ahora es para probarla, a ver cuánto dura la batería. Pero dejala con una sola demoria. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Paciencia! ¡Volvemos a construir, dale! ¡Paciencia! ¡La cabeza de Perú que va bien rápido! ¡Pablo! 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 ¡Más adentro! ¡Más allá! ¡Tinto dos! Bruno con primera línea. Un primera línea. Salió Garza Mirko Vamos Manza Salió Garza Mirko 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 Salió Garza Mirko